Muy buenos días a todos a todo que mira este vídeo un gran saludo y si es de mi familia un fuerte abrazo soy yo el tío chile hoy os quiero enseñar la definición de los verbos en calor con la definición castellana sabiendo que el calor lo hemos terminado con definición castellana esa lengua tan difícil hoy os voy a decir cómo se terminan los verbos se terminan igual que los verbos castellanos es a decir que se terminan con o a no o as o o ese o ian eso es la definición del calor en castellano ejemplo vamos a coger un verbo ejemplo el verbo ver 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 dicar ver en calor es dicar veo diquelo diquelo o ves diquela ves diquelas definición a ese nosotros vemos nosotros vemos Dicamos, os, dicamos, os, dicamos, o-s. Dicamos, dicamos, o-s, la definición. Dicamos, vosotros veis, vosotros veis, sangue, dicáis, sangue, dicáis, a-i-s, dicáis, dicáis. Ellos ven, ellos ven, así los dikeran, así los dikeran, ellos, así los dikeran, a-i-ne. Ellas ven, así los dikeran, así los dikeran, a-i-ne, la definición. Es como la definición casi igual que la castellana. Otro ejemplo, en el verbo querer, querer. Yo quiero, mansis, camelo, camelo, o. Tú quieres, tú, camelas, camelas, a-i-s, camelas. Él quiere, o, camela, a, camela, a. Ellos quieren, a-i-nos, camela, a-i-ne. Así, dis, camelas, a-i-ne. Hombre, mujer, femenino, masculino, y la misma cosa, a-i-ne. Ahora, el verbo querer, hacer, querer, yo, hago, mansis, querelo, o, mansis, querelo, tun, querelas, tú haces, tun, querelas, a, quere-la, o, querela. El, hace, o, querela, a, definición. Nosotros, hacemos. Nosotros, javeres, queramos, o es. Queramos, o, es. Vosotros, hacéis. Sangue, queráis. Sangue, queráis, a-i-s, a la fin, por los verbos. Ellas, hacen, asidis, querelan. A-i-ne. Así es, querelan. Definición, a-i-ne. Y, todos los verbos, me parece que son casi iguales. Hay, también, el verbo tener. Yo tengo. Mansis, tobelo. Yo tengo. Tun, tobelas. ¿Tú tienes? O, tobela. Ahora. Ahora. Yo voy a decir, ¿cómo se dice? Va a decir, supongamos. Una cosa, es mío. Es mío. Sin era, mi río. Es mío. Sin era, mi río. Es tuyo. Sin era, tún tiri. Es del, sin era, tún tiri. Es del, sin era, e-o. Es de él, 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 sin era, e-o. Esos son. La definición de todos los verbos. Prácticamente, diré calor. Hay muchos más verbos, claro. Porque todos tienen la misma definición. La definición sea con la u, a, a, o, s, a, s, u, a, i, s, y an. Son las definiciones de los verbos. Pronto os pondré el vocabulario. Y el calor. Gracias por haber visto nuestro vídeo. Hasta pronto. Que Dios os bendiga y sus guarde a todos.